Tengo el gusto de contactar también con María Vega, que ha estado en un par de ocasiones también en nuestro programa. ¿Cómo estás María? Muy bien, encantada de volver a estar aquí con todos vosotros. Qué bueno, y además con grandes noticias porque publicas un libro que se llama Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, que entre otras cosas es toda porque no te han enseñado nada, ¿verdad? Buena precisión, sobre todo a nuestra generación. Bueno, efectivamente. Cuéntanos un poco qué te llevó a escribir este libro y qué es lo que pretende explicar, además de lo que es obviamente claro por el título. Sí, es verdad que el libro, bueno, pues induce a una idea con el título, pero yo creo que es más profundo incluso que eso. O sea, un poco lo que, bueno, pues yo creo que todos los periodistas llega un momento en el que queremos profundizar en los temas. Las noticias a veces no nos dejan tiempo para la reflexión y para ir al fondo de las cuestiones. Y, bueno, pues tenía ganas, la verdad, es que de escribir un libro y, bueno, pues la idea de hacer algo muy divulgativo que llegara a todos los públicos y que ayudara a poner orden en el debate público de la economía y que también ayudara a poner orden en las finanzas personales a nivel particular, bueno, pues fue una idea que surgió de la mano de Deusto, de la editorial, y me encantó. Me pareció muy interesante que mi primer libro pues fuera un manual sencillo de economía en el que explicamos todo. Entonces, bueno, el libro cuesta de dos partes. En una primera parte pues se abordan los grandes retos, de algunos de ellos hablabas hace un momento, la deuda pública, los impuestos, la transición energética, la vulnerabilidad, las pensiones. Son todos estos debates que están en los medios de comunicación de los que oímos hablar tanto. Bueno, yo en la introducción digo que es un libro de grises en el sentido, bueno, que es un libro que explica la economía para que el ciudadano tome sus propias decisiones y se haga sus propios, bueno, sus propios diagnósticos. Yo no pretendo en este libro decir lo que deben pensar, sino explicar, por ejemplo, por qué Estados Unidos se puede endeudar más que un país como España, ¿no? Explicar también las políticas monetarias del Banco Central Europeo, los estímulos que tenemos detrás. Y una vez que conocemos cómo está el mundo, cuál es el diagnóstico, digamos, de todos los retos que tenemos que afrontar en los próximos años, pues empieza la segunda parte del libro que se dedica a las finanzas personales. Y entonces, bueno, pues habla de los planes de pensiones, de la hipoteca inversa, de qué es la bolsa, cómo funciona, introduce algunos de los consejos de tu libro a crecer tu dinero, que sale citado entre las referencias. Bueno, también habla de las criptomonedas, explicando, bueno, pues por qué generan pasiones entre algunos y por qué generan pánico entre otros. Y, bueno, pues es un libro que yo digo que no es una guía de inversión. Básicamente lo que le explica al lector es que nunca invierta en algo que no entienda y que si quiere invertir y hacer que el dinero trabaje por él mismo, pues lo que tiene que hacer es mucho análisis, informarse muy bien, aprender bien de lo que va a invertir, diversificar, bueno, pues esas claves que a lo mejor para nosotros son algo obvias después de muchos años, hablando de economía y finanzas, pero para el gran público creo que a lo mejor, bueno, pues no son tan obvias. Qué interesante. Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. Cuando escribías el libro, ¿cuál de estos capítulos o de estos elementos que explicas te parecía que era más importante y cuál pensaste que era más urgente informar a la gente o que estaban más desinformados? Pues el de los bancos centrales, sin duda. Para mí ha sido un reto explicar esto, porque llevamos, bueno, muchísimos años, yo recuerdo cuando, bueno, yo llevo muchos años escribiendo de economía y recuerdo cuando, bueno, pues ya en los años de la crisis del euro se hablaba de la necesidad de ayudar a países como Italia y España, pues surge aquel debate, ¿no?, de los estímulos entre halcones y palomas, que cuento lo que son los halcones y las palomas en el libro, ¿no? Y el debate era, bueno, pues había una parte de reacia a ayudar a los países del sur porque estimular la economía, en cierto modo, pues tenía, bueno, tenía una amenaza, que era la inflación. Y, bueno, el contexto en el que está escrito el libro es el momento en el que la inflación, bueno, está con nosotros, no solo por los bancos centrales, también porque hay un componente energético, pero es una inflación que han tardado en ver los banqueros centrales, sin duda. Y, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo es un organismo que tiene una gran influencia en nuestras vidas, lo explico en el libro. Bueno, o sea, desde el precio que pagamos por el alquiler, que se va a revalorizar en función de un IPC que tiene que vigilar el BCE, hasta, bueno, lo estamos viendo con las hipotecas, ¿no?, dependiendo de esas decisiones que se toman en Frankfurt. Y creo que explicar la trascendencia de lo que son los bancos centrales y la política monetaria al gran público, que habla mucho, últimamente, de hipotecas y de inflación, pero desconoce la trascienda, bueno, creo que era necesario y para mí ha sido todo un reto. Muy interesante. Y en la parte de finanzas personales, ¿no?, me imagino que tu preocupación fundamental es que la gente no caiga en errores típicos, ¿no? ¿Hay alguno que te gustaría resaltar? Es muy básico. Lo que me gustaría resaltar es que nunca se puede invertir en algo que no se entiende. Sí, verdad. Es muy básico, pero, bueno, pues los periodistas que llevamos años escribiendo y que hemos vivido la crisis financiera, pues vimos episodios como el de las participaciones preferentes, ¿no? Y hablabas con personas que, bueno, se habían visto seducidas por una rentabilidad, pero no comprendían ni lo que habían comprado. Es verdad que había personas, bueno, pues muy mayores que no cumplían los requisitos, digamos, de educación financiera para poder contratarlos, pero también conocí periodistas, gente muy formada, gente importante que había invertido en este tipo de productos un poco de manera locada, ¿no? Entonces, bueno, es que es muy básico, pero creo que es fundamental entender lo que contratamos y, de hecho, pues se incorpora un pequeño manual hasta para pedir una hipoteca. Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta del libro, de hecho, es que además de ser un libro que está muy bien condensado, en el sentido de que no es un libro de estos, con muchísimas páginas, pero está muy bien condensado y explicado de una manera muy sucinta y muy rigurosa para aquellos que no necesariamente tengan mucha información. De ahí lo importante. Gracias. ¿No te parece curioso este dato? Fíjate, dices, toda la cultura que no te enseñaron en el colegio, ¿por qué no nos enseñan cultura financiera en el colegio? Pues la verdad es que yo creo que no nos la enseñaron a nosotros y tampoco se está enseñando de una manera, bueno, real ahora mismo a las nuevas generaciones, a pesar de que, bueno, pues hemos arrastrado varias crisis. Es verdad que el ciudadano que entiende la economía al final es un ciudadano más libre, ¿no? Para tomar sus propias decisiones, no solo sus decisiones políticas, porque yo creo que ordenar, que saber de economía ordena mucho el debate público de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, también para tomar las riendas de su futuro, ¿no? Y decir, pues voy a tener más libertad porque cuento con un ahorro que es, bueno, en el libro es otra cosa que resalto, un ahorro que requiere un sacrificio, porque claro, ahorrar también es sacrificar, ¿no? Y es, bueno, pues esforzarse en guardar un dinero. Pero yo creo que, bueno, ese ahorro al final, si se pone a trabajar, puede pues dejar una bolsa de dinero que nos ayude a ser más libres en todo tipo de toma de decisiones y es una pena que no se esté fomentando más el acercamiento a la economía. Quizás es que ni siquiera los profesores estén formados para poder explicar de manera divulgativa, ¿no? Conceptos que son complejos y que, bueno, pues requiere un poco de arte, digamos, poder desmanuzarlo para sin perder rigor, pues que lo comprenda todo el mundo. Claro, es que tú has dado, has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? La cultura financiera y la libertad económica dan libertad y normalmente, pues a los gobernantes no les gusta que la gente tenga libertad. Prefieren que sean dependientes de los supuestos beneficios que le pueda dar el Estado. Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. No dejen de leer el libro de María Vega. María, qué gusto, muchas gracias. Ya sabes que estás en tu casa y ya nos contarás más a medida que vaya, bueno, pues ahora te tocará ir por las ciudades de España presentando el libro, así que ahí habrá muchas anécdotas interesantes que espero que nos cuentes. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, ya sabes que estás en tu casa.